por esa gente blanca la voy a mentir 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 si pierdes mueres si ganas mueres la diferencia es que va a toquen gana mira el mar mamá mira el mar estamos perdidos tenemos heridos si pero no me vayas a fallar híjole eso hará el truco gracias agarra un poco patito ay emojita 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 emojita